Miren, aquí están los niños, los niños miones. Así dicen los niños miones aquí. ¡Suscríbete al canal! Voy a ir por la calle de Pedro Moreno y esta que viene siendo el pasaje del Rincón del Diablo. Así le pusieron aquí. A esta calle. A ver, vamos viendo a ver qué más vemos. ¡Vamos! 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 Muy bien. Aquí están los leones. Aquí en esta plaza. Aquí está la calle Morelos. Todo esto se encuentra por la calle Morelos. Aquí en la plaza Tapatea. Aquí hay mucho comercio. Vean ustedes. Aquí está el primer lugar de esta plaza. Aquí está el primer lugar de aquí. Vamos a subir el diálogo. Vamos a subir el diálogo. Ya vamos a subir. Vamos a ser muy bien. Estamos en la plaza. Aquí está la plaza. ¡Gracias! Estamos en la calzada Independencia.